a compartir una nueva emisión de todas las voces por la pantalla de Canal Provincial. Ustedes ya saben, mi nombre es José Cuello y aquí, ¿eh? Aquí pasan los protagonistas, aquí pasan todos aquellos que tienen vocación de servicio, que quieren, bueno, hacer un distrito, un país mejor, claro que sí. Y vamos ya mismo a presentarle a nuestros invitados de la jornada. Precisamente le voy a dar la bienvenida a Eduardo Barreto. Él pertenece al partido, vocación social, fue precandidato a senador, precisamente en la primera sección electoral, y hoy está aquí con nosotros. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y, bueno, nuevamente de visita acá, por un lado, contento por la participación en las PASOS. Nosotros no tuvimos la dicha de pasar toda la lista completa, pero entraron de toda la lista a cuatro en la provincia de Buenos Aires. Así que ahora abocamos al trabajo en el control de las elecciones generales para eso. Bien. Y sobre eso vamos a charlar hoy sin duda alguna. Me voy al otro sector y voy a dar la bienvenida a quien también fue precandidato, en este caso aconsejal, por partido federal, y es comerciante. Además, desde José C. Paz nos visita Marcelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marcelo. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bueno, gracias, José. Y primero quiero darle las gracias a ustedes por ser un medio comunicador y darnos la posibilidad a cada uno de nosotros, como candidato, como precandidato, como vecino, a poder expresar lo que sentimos. La verdad, gracias de corazón a vos, José, al equipo, a Vero, a todos los que están atrás, a camarógrafos, a todos, a todos, de verdad, gracias a Teleré, porque es uno de los pocos medios que nos da la posibilidad de poder expresarlo. Y eso lo quería agradecer hoy públicamente acá a ustedes. De verdad, de corazón se los digo. Muchísimas gracias. Bien. Contento porque, bueno, faltó poquito para entrar. No nos alcanzó, pero vamos a seguir trabajando. Creo que en la política, en la democracia, uno se tiene que involucrar haciendo, no en la charla de café, siempre digo lo mismo. Esto no es una charla de café que se puede solucionar con las cosas. Las cosas se solucionan trabajando, haciendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando a la gente. Vamos a estar trabajando en las próximas elecciones. Nosotros tenemos 12 distritos adentro. Fue una buena elección para el partido. Toda gente vecina, gente nueva, así que la verdad que agradecidísimo. A la gente que me votó, muchísimas gracias por la confianza que me tuvo. A los amigos que me ayudaron. Al apoyo a mi equipo, al partido mismo. Así que gracias. Pero principalmente las gracias a ustedes por dejarnos expresarnos y hacernos conocidos en un medio público nacional televisivo. Bien. Mil gracias de corazón. Realmente. Primeramente, bueno, es nuestra función, ¿no? O sea, que para eso trabajamos y eso es lo lindo, ¿no? Porque mucha gente los ha conocido y eso es lo importante. Así que gracias también por venir, por acercarse, por querer contarlo aquí en nuestra pantalla. En un ratito vamos a hablar. Y mucha gente me está preguntando por tu camioneta, si anda bien tu camioneta. Después vamos a ver del esfuerzo que le han puesto a ustedes. Algo ya quedó para el recuerdo. Sin duda. Me voy ahora a presentarlo a él, a Marcello Mastroianni. Fue precandidato a tercer concejal por el Frente de Todos San Miguel y hoy está con nosotros también. Bienvenido, Marcello. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, te agradezco de vuelta el espacio. La última vez que estuvimos acá agradecimos al pueblo de San Miguel. Lo vuelvo a hacer porque realmente tuvimos un acompañamiento importante. Nos acompañaron casi 8.000 vecinos, que para nosotros fue todo un logro. Somos un espacio nuevo. Si bien, como siempre te digo, José, estamos hace mucho, tuvimos roles distintos en la política del distrito, pero bueno, hacía un tiempo que por distintas razones estábamos un poco alejados del día a día en la política. Y bueno, para nosotros haber puesto nuestro candidato a consideración de la gente y que la gente nos haya acompañado con 8.000 votos fue todo un logro. Estamos muy contentos. Un poco más descansado porque volvimos un poco a la rutina normal del día a día, a mi estudio en particular. Bueno, cansado pero feliz. Cansado pero feliz, como dijimos la última vez. Bien. Así que bueno, agradezco la participación de la gente por las elecciones y les agradezco a ustedes por el espacio que ya estamos siendo habituales. Sin duda alguna es lo que necesita la gente, conocer esas propuestas, que a veces por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, pero tenerlos en la pantalla, en su casa, es como que ustedes entran a su living, al comedor y se quedan un ratito y de pronto los escuchan. Y eso es bueno, ¿no? Y aprovechando ahora que nos están viendo y escuchando en muchos distritos, digo, Marcelo, ¿cómo lo viviste vos esto de las elecciones? Me imagino, ¿no? Hasta ese gran día, ese gran domingo y después el análisis de los resultados. ¿Cómo lo viviste? Bueno, sí, digamos en el plano local, como te digo, estábamos muy contentos. Hicimos una elección muy importante. Realmente no dejamos de ver que hubo un mensaje muy importante de la ciudadanía que hay que tomarlo. Yo creo que evidentemente la gente, la pandemia la sufrió, la sufrió en todos los aspectos, la sufrimos todos, en carne propia me tocó. Y como creo que a todos los ciudadanos, los televidentes, todos hemos sufrido de alguna manera alguna pérdida. O si no tuvimos una pérdida, tenemos a alguien que la tuvo. Pero también está el costado social y el costado económico que fue muy duro. Evidentemente al vecino no le podés decir que eso pasó en todo el mundo porque lo que siente es lo que siente en su bolsillo. Y eso se vio, ese enojo, esa bronca. Yo creo que el gobierno tomó las medidas necesarias que había que tomar. Estoy conforme con el plan de vacunación. Creo que Argentina está dentro de los países que mejor pudo administrar el plan de vacunación. Hoy, la última vez que vine, discutíamos acá con unos invitados y hablábamos de los niveles de vacunación y demás. Conversamos. En algunos tonos a veces uno se pone un poco más de énfasis. Y en ese momento teníamos, y no fue hace mucho, teníamos apenas un 25 o 30% de vacunación en segunda dosis. Que para mí era importante, pero bueno, teníamos esos niveles. Hoy se acaba de anunciar un 30%, perdón, que a partir de los 30 años la vacunación es libre en la segunda dosis. Argentina está avanzando en ese punto de una manera muy decidida y muy fuerte. Eso no quiere decir que tuvimos un sindormazo muy importante a nivel económico, social, y eso la gente lo sintió, y eso la gente lo manifestó. Algunos indicadores que podemos ver, tomamos en cuenta que hubo caídas del poder adquisitivo de la gente en estos meses, en estos de pandemia, también tuvimos problemas con la producción. Pero bueno, a mí me parece que lo más importante es que el gobierno nacional tomó las medidas correctas para en principio apuntalar lo que era el problema sanitario tan importante que acontecía en el mundo. Digamos, algunas políticas que tenían en cuenta también que el ciudadano, o en mi caso el autónomo, pueda soportar el embate de la primera ola, que fue muy fuerte a nivel económico. Y ahora bueno, eso a mi juicio se vio reflejado un poco en la apatía de la gente de salir a votar. Creo que nos faltó eso, llegar con las políticas económicas a la gente y que entienda que tomamos una situación económica del país muy difícil, que venía de un gobierno que nos había dejado una situación muy compleja, con una pérdida del poder adquisitivo de un 50%, y eso lo saben todos. En el 2015 el salario real de las personas podía rondar en un promedio de 800 a 1000 dólares, y desgraciadamente tomamos el gobierno con la mitad. No lo pudimos revertir, pero también tuvimos un plagelo importante como bien repetí recién. ¿El vecino de San Miguel también votó enojado acá en el distrito? En el distrito votó, digamos, yo lo que siento es que no fue a votar mucha gente. Con relación, vos me querés decir en relación al plano local, ¿no es cierto? Sí, 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 al plano local. Bueno, el plano local, digamos, las cifras que se vieron fueron más o menos acordes a las de la última elección. Bueno, yo siento que lo que nosotros perdimos es el voto del vecino que nos acompañó siempre, y un poco enojado por la situación económica. Al caer la cantidad de votantes, evidentemente también cayó el votante que acompañaba otras listas. Pero el oficialismo en general tiende a perder cantidad de votos cuando la situación social y económica se deterioran. Eso es lo que yo creo que sucedió. Ahora vuelvo a San Miguel porque me quiero ir a José C. Paz. Marcelo Oda fue precandidato a concejal del partido federal y comerciante de José C. Paz. Yo te pido brevemente que me digas, porque quiero pasar también a Eduardo, o sea, no llegaron al piso, la cantidad de votos que sacaron. 1.035 votos. Bien, ahora me voy rápidamente a Eduardo porque ahí quería hacer una comparación. Eduardo Barreto, él pertenece al partido Vocación Social, fue precandidato también y senador, a senador, perdón, de la primera sesión electoral. Bueno, ¿cuántos votos sacaron? Porque yo los escuchaba que hablaban antes de salir al aire. Acá vamos en relación, bueno, respecto a José C. Paz, nosotros nos faltaron 15 votos para llegar al... ¿15 votos nos faltaron? Sí, sí, 15. Y tristemente, en el caso de José C. Paz, ¿no? Sí. Y en otros distritos, bueno, hemos llegado a pasar el piso. Pero depende de la cantidad de votantes que haya habido, la cantidad de gente que haya habido en cada distrito. Así que, bueno, en el caso de San Miguel no llegamos al piso. Bueno, pero... ¿Cuántos sacaron? Eso no, 970, una cosa así. Pero el tema es que en el distrito lo bueno es que se sintió la voz de un integrante del municipio, que fue Nilda Bafundi, que fue nuestra candidata, y sirvió para aflojar un poco las tensiones y los abusos que por ahí existen y el deterioro que está ocurriendo con la mayoría de los municipios donde están desapareciendo la gente de planta permanente y están dejando a los políticos. O sea, están prácticamente vaciando las cajas que tienen que ver con los aportes. ¿Vos te imaginás que si no hay aportes de planta permanente para mantener las jubilaciones a futuro, va a desaparecer? Y yo creo que eso es perjudicial. Y eso es una de las cosas que sonó acá en San Miguel fuerte y bueno... Eduardo, ¿sentís que San Miguel votó un poco enojado, como nos hablaba hoy quizás Marcello? Mirá, yo creo que votó por costumbre. Quizás hay un montón de gente que está siendo presionada de distintas formas y lamentablemente seguimos en la vieja política. Parece que no, pero a nivel nacional pasa esto, no solamente en el orden de la provincia de Buenos Aires o en el orden de San Miguel. Porque te obligan, en el caso de quienes estén en funciones, que no lo veo bien, ¿no? Llevan y mandan a la gente que está trabajando como político a que trabaje y asista a la campaña. Yo entiendo que las campañas políticas son los precandidatos y no los que están en funciones. O sea, quien cumple una función pública de cualquier índole, sea concejal, consejero escolar, diputado, senadores, debe de quedarse en esa función y no mezclar su función con el salir a hacer política. Para eso están los candidatos que son puestos en las listas. O sea, eso crea un problema de un vacío de conducción quizás que tiene que ver con la gestión. Porque si vos te dedicas, en el momento que estás gestionando, a ir a hacer política distrital, barrial, bajar a los... Dejas la gestión. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con tu objetivo principal para el que fuiste elegido, si no directamente te hubieses quedado y te presentabas en esta elección? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando siempre. Y sigue pasando, ¿eh? Bien, ahora vuelvo a José C. Paz. Ahora sí, Marcelo, evidentemente hubo gente que te dio el voto de confianza, pero no alcanzó. ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás contento? No, estoy... No, enojado no, no es enojado, pero sí un poco veo que la gente, o sea, se queja, nos quejamos para solucionar el problema de José C. Paz, que es muy grande. Bueno, ya lo han visto, hace poco estuvo el señor presidente José C. Paz visitándolo. Y tenemos muchos problemas. Entonces, no estoy enojado, sí estoy contento por la gente que me dio el voto, porque me dio su confianza. Pero creo que lo he dicho antes de empezar, y lo dije en otro programa, la gente vota marcas. Entonces, siempre digo lo mismo, la gente vota marcas, no vota nombres. Y eso tenemos que cambiarlo, porque en una charla de café, lo decía también antes, no podemos solucionar el país. El país se soluciona involucrándose. ¿Cómo me involucro yo? Y la gente a veces se está esperando la paga, porque eso es lo que se acostumbró en los últimos años, que se le pague a la gente para involucrarse como fiscal, como veedor. Y siempre el partido, y esto lo digo, el partido en José C. Paz, por ejemplo, el oficialismo, toma la rienda de todo y tiene el control de todo, entonces las trampas son muchas. Pero la gente se tiene que involucrar, y a veces te tenés que hasta enojar. Que está mal, porque debería ser un juego limpio, una función limpia, porque uno está eligiendo el candidato o el futuro de su distrito, o de un país, lo que fuere. Y creo que cada dos años, yo le digo a todo el mundo, cada dos años nosotros nos podemos enojar, pero cada dos años tenemos la posibilidad que la democracia nos dio, que es el voto. Y es un poco lo que decía Marcello del voto castigo. El voto castigo hay un montón de cosas en este país que se dio, y yo creo que hay algo que a mi entender, y lo digo como vecino, está mal. ¿Por qué está mal? Tuvimos la posibilidad de votar al frente de todo, a Cristina, llamarlo como vos quieras, en el 2015 lo sacaron. ¿Sí? Porque estaba enojada. Bien, votamos a Cambiemos. Perfecto. Cambiemos. No hizo las cosas bien. Tampoco, ninguno de los dos hizo las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque en un lugar donde se estuvo, como por ejemplo en el distrito de José del Paz, que hace 20 años que tenemos un intendente, sabemos cuáles son las problemáticas, y la tenemos que solucionar. Entonces el voto que fue ahora es lo mismo, nada más que volvimos a votar, y digo volvimos porque se da por entendido que la mayoría eligió y ganó Cambiemos, eso es una realidad, la oposición. Entonces volvimos a votar a los mismos. O sea, yo creo que no son ni los unos ni los otros. Hay que darle posibilidad y dejar de votar marcas. Y en José del Paz cómo se traduce, porque digo... Y José del Paz es un distrito difícil, donde vos tenés un señor que maneja la política a su antojo. A ver, es una realidad. El intendente de José del Paz, Mario Igi, lo digo, maneja la política a su antojo. Hace 20 años que está instalado en el distrito, y no lo podés sacar. O sea, a ver, hay una realidad. Regalaron... Yo te voy a decir una cosa, y lo dije la otra vez. Necesitamos una silla de ruedas que no se consiguió, necesitamos una silla postural que no la consiguió, me cuesta horrores. Estoy necesitando estudios. Y vos fijate, yo te voy a ver este dato. José del Paz tiene 6 hospitales, ¿sí? Inauguramos una facultad de medicina, tenemos 12 salitas, y no podemos hacer una paquimetría para un chico, un señor de 49 años que le queda el 20% de visión. ¿Sí? Hay que hacerlo particular. En el cual nos involucramos un montón de vecinos si estamos tratando de hacérselo en Malvinas, Argentinas. O sea, es una locura lo que te estoy diciendo. Tenemos 6 hospitales, 12 salas. O sea, tenemos la estructura. Por eso te digo, es difícil trasladarlo y que se saque el 49% de los votos. Y ahora, digo, en contrapartida a eso, ¿no notás que hubo... que emergieron nuevos espacios políticos? Digo, ¿no? Porque la cantidad de listas, espacios nuevos, con respecto a otros... No, no nos está queriendo decir algo la gente también, con el hecho de reunirse, decir, mirá, a ver, nos juntamos nosotros porque queremos esto, estamos desconformes, y no llegamos o no nos escuchan en los partidos mayoritarios. Pero hay que tener cuidado con lo que vos decís, porque hay muchos espacios nuevos, pero que involucran a la misma gente. Ojo, ¿eh? Ah, a ver cómo se... Tengamos cuidado cuando hablamos de los partidos nuevos. Sí. Porque podemos hablar de partidos nuevos y podemos hablar, por ejemplo, del Frente de Todos también. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Y yo estoy... No soy... Soy oposición del Frente de Todos, pero no de toda la gente, porque en el Frente de Todos hubo gente nueva, por ejemplo, José Pata va a barrios. ¿Sí? Pero después tenemos la gente de Moreno, por ejemplo, del partido Moreno, o sea, de... Que no me acuerdo ahora, Valores, Principios y Valores. Sí. La gente que encabezaba la lista era gente de Mario, o sea, del municipio. La gente de Randazzo es gente de Mario. O sea, ojo con las listas nuevas. ¿Por qué? Porque se ganan espacios y es una técnica, o, ¿sí? Una estrategia política que se usa mucho usando a la gente del municipio que trabaja y que es oficialista para involucrarles a una otra lista. Entonces, ¿vos qué hacés? Dividís votos. Bien. Marcello, escuchando lo que dice un poquito Marcelo, ¿sentís que, además de que la gente por ahí votó un poco enojada, votó menos? ¿No? Eso quedó más que claro, ¿no? ¿Votó muchísimo menos? Sí, bueno, a eso apuntaba al enojo. Me parece que el enojo no estuvo dado en relación a quién votó, sino que no votó. Me parece. Pero digo, y a ver, ¿la gente prefería pagar esos 50 pesos de multa antes que ir a votar? Igual a mí me parece que hay una particularidad en las PASO que hay que empezar a observarlas. A mí, yo creo que las PASO es un mecanismo extraordinario, sobre todo para los pequeños partidos y los espacios pequeños. Más allá de esos vicios que mi colega, mi tocayo comentaba, de que puede tener la política de esos armadores de listas fantasmas. Pero también es cierto que la política, hay muchísimos actores que le meten con todo, como observamos acá, y que lo hacen de corazón, y lo hacen para cambiar la realidad de los vecinos, y que tienen por ahí la oportunidad en estos esquemas de elecciones primarias de poder alzar la voz. Pero bueno, hay que observar también que es cierto que en la primera vuelta de la elección anterior también votó muchísimo menos gente. Entonces, no sé si hay un problema ahí que hay que observar o hay un tema... ¿Qué pasa con las PASO? ¿No? Como que la gente no se las toma muy en serio. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, y aparte la multa parece no muy importante. Pero desactualizada. Está desactualizada. Parece que no hay problemas tampoco con el pasaporte. No sé, a los que nos encanta la política y nos encanta decidir, estamos chochos y esperamos el día para ir a votar y si podemos participar mejor. Es el acto cívico por excelencia, ¿no? Claro, y por ahí los que nosotros que tenemos un par de años más ya tuvimos y vivimos la experiencia de cuando no se podía votar o yo por lo menos no la vi pero sí estaban en el momento y entonces lo agarra al voto con esa firmeza y ese amor. Pero bueno, por ahí hay que observar y hay que llegar a la gente que no lo tiene y que por algo no lo tiene y algo habremos hecho mal los dirigentes o los políticos para llegarle a esa gente y decir, no, es importante, usted tiene que decidir. Yo tengo algo con la política y gente muy inteligente que lo veo en una situación muy apática con la política y muy apática con la política partidaria. Y yo lo digo, los espacios están y hay que ocuparlos y solo se ocupan a través de la militancia y más militancia y de la única manera que se puede salir de la política o de esos aparatos que parecen que son infranqueables que no los podemos romper es militando y ocupando esos espacios si no, lo van a ocupar esos aparatos. Entonces, aprovechemos esto de las elecciones PASO. Entonces, las cosas se cambian desde adentro, participando. Las cosas se cambian desde adentro y las cambia la gente que las quiere cambiar. Los procesos de revoluciones o procesos de cambio de transformaciones se hacen con la gente y eso, hay antecedentes recientes en Chile, a veces no terminan bien, pero bueno, son procesos que se dan. Esperemos que no sucedan hechos violentos tampoco en Latinoamérica como han sucedido, pero digo, las cosas se cambian desde adentro. Bachelo, ustedes ya están trabajando para seducir a ese porcentaje primero que no fue a votar o para seducir a aquellos espacios que por ahí no tuvieron la suerte de quedar. ¿Cuál es la técnica? Yo creo que el primer mensaje lo dio el presidente, lo dio la vicepresidenta a decir, bueno, algo pasó, tenemos que hacernos cargo, no, si bien, como dije recién, y a mi juicio estuvo bien, se priorizó la vida, a pesar de eso tuvimos el flagelo que tuvimos, imagínate si hubiésemos abierto todo de una manera indiscriminada, no se hubiesen conseguido las vacunas. Pero bueno, no quiere decir que en lo social y en lo económico fue muy grave lo que sucedió. Y a mí me parece que las medidas se tomaron rápido a mí, yo entiendo y creo en este proceso político porque ya lo hemos hecho anteriormente, ya hemos agarrado un país al borde del colapso o ya colapsado y dejamos un país funcionando, con poco desempleo, con el poder adquisitivo más arriba. El proceso, un proceso eleccionario decidió que cambiáramos el rumbo. Yo respeto la voluntad popular que creo que es lo último que hay que dejar de hacer en este país, creo que hay que respetar hasta el último voto. A mí no me gusta hablar de voto, este voto sirve porque pasó por una universidad y este no porque le pagan para que vote. A mí me parece que eso es un error que se comete muy a menudo. Entonces, bueno, se decidió cambiar, cambiemos, desgraciadamente nos fue muy mal, nosotros los que no lo votamos sabíamos que no iba a terminar muy bien porque sabíamos de dónde venía, ¿no es cierto? Sabíamos que se iba a priorizar la distribución de la riqueza de una manera diferente y yo te doy un ejemplo y chiquitito. Todo el mundo que construye una casa sabe que para construir una casa se necesita el 50% del dinero para pagarle al albañil y el 50% del dinero para pagar los materiales. Eso sucedió siempre históricamente en la Argentina. Después del macrismo se necesitó el 30% para pagar al albañil y el 70% para pagar los materiales. ¿Qué significó eso? Un traslado de una riqueza de acá a acá el 20% Eso se ve nosotros todavía no lo pudimos cambiar tuvimos la pandemia en el medio creo que ese es el rumbo que está tomando las medidas que tienden a equiparar los ingresos de los ciudadanos. Bien, Marcello me quedé con una frase que dijiste cuidar ese voto cuidar ese voto a rajatabla y en este caso le quiero preguntar a Eduardo eso de cuidar el voto ¿los hizo a ustedes a ir al tribunal para ver para pelear cada número? digo porque estuvieron ahí nomás ¿no? Sí, en realidad se fue en el caso de José C. Paz se fue a ver y bueno no se logró pero porque estaba muy cerca el lograrlo pero bueno no se dio pero no se dio también por eso por la falta de control y el lograr tener los fiscales necesarios nosotros tuvimos todos fiscales generales en todos los distritos donde se participó entonces eso creo que es una gran contra digo ¿no hubo lugares donde hubo irregularidades por así decirlo? Sí, sí, sí te escondían las boletas te sacaban te las rompían sí, sí pasó pero también pasó que cuando se llegó al conteo final al faltar la fiscalización vos tenés los otros partidos y no tenés gente que te controle y no había camaradería en decir bueno a ver sí, hubo apoyo de algunos compañeros que sí, sí es que la gente no es tan sucia el problema yo creo que se presenta en los viejos que hacen la política de esa forma y sí pasa pero pasa porque te obligan a eso o sea cuando vos te ves obligado a algo que no querés hacer y lo hacés por obligación no tenés como evitarlo bueno no puedo dejar de mencionar el ejemplo de Cintia J que a la hora de ese domingo bueno lamentablemente estaban con cabizbajo pero fueron pelearon y en algunas cosas que lo han contado porque vinieron acá muchos de ese espacio decían que en algunas mesas donde fueron a votar y que iban a votar sus familiares que evidentemente los iban a apoyar no estaban los votos entonces eso les despertó de que había y ahí abro el juego a todos quizás una mala capacitación de gente que no entendió dónde tenía que anotar ¿no? todo eso no es la sucia política de antes o sea es lo que te digo porque si vos sabés que tenés 15 familiares y los 15 están en la misma escuela sabés que tenés 15 votos no es que le van a votar al otro porque son familiares porque te quieren por lo que sea bueno de esos resultados que fueron a pelear a la plata nos contaron que muchos quizás bueno me daban un 50 en 50 50 por esto que vos decís y un 50 por personas que quizás no entendieron en la práctica cómo hacer para anotar porque fueron capacitados o tal vez no había fiscales y el primero que entraba era el vecino que iba a temperito porque tenía cosas que hacer y lo agarraban venga señor tiene que quedarse acá y por ahí en esa sí yo creo que y a nosotros también yo pongo el ejemplo nuestro no nos pasó que algo insólito que pasó en el caso nuestro como partido nosotros no teníamos interna y eso eso también sirve como anécdota de esto que estoy planteando de la vieja usanza nosotros un partido nuevo joven recién entramos en la primera etapa de participación y yo fui el promotor en cuanto a a la participación y la invitación a crear porque el partido tenía número tenía dos cabezas y nada más entonces el cuerpo me encargué de conformarlo yo en la provincia de Buenos Aires lo recaste de cero claro de cero ahora cuál era el compromiso personal no porque yo lo veía desde la identidad indígena lo que había pasado con nosotros en el país y todo lo demás entonces era transparencia honestidad dignidad igualdad ¿por qué? porque vos tenés que ofrecer algo que sea distinto pero que sea igual para todos con posibilidades de ocupar espacio vos sabés que eso que pasó cuando llegó el final nos encontramos con que en la lista nuestra en algunas escuelas había no tres digamos diputados senadores y concejales había diputados y senadores nos habían abierto una interna ¿sí? una interna en el partido cuando se entro a averiguar yo qué había pasado no lo que pasa hubo intereses que son intereses malos de la política que obligaron ¿sí? por apriete por negociado por lo que sea que haya pasado ¿sí? e hicieron que aparezca una interna la interna fue entre diputados y senadores en el caso de la primera sección electoral Marcelo asiente con la cabeza Marcelo tenés algo para contar pero fue real ¿eh? sí yo lo que digo es primero porque hay un egoísmo yo creo que en la política hay un egoísmo terrible ¿sí? porque yo me sucede me sucedió yo a muchos compañeros que tengo el teléfono que son de otras listas los he llamado por la falta de boletos que no sucedió no suele suceder porque el egoísmo todo el mundo quiere ganar y yo estoy de acuerdo que todo el mundo quiera ganar ¿ahora para qué? preguntémonos si ahí vienen los intereses políticos primero que fue José Paz fue muy desordenado porque las listas siempre se empiezan de menor a mayor la primera lista debería ser la nuestra y no digo porque sea la lista me tocó tener el número más chico porque la legendaria lista 2 que dicen tener los peronistas y justicialistas y soy peronista pero desapareció entonces no hay un peronismo voy a aclarar esto entonces el oficialismo que era la 503 tenía desparramado por todos lados las mesas o sea las boletas era terrible y no tiene que ser así es un lugar solo o sea y va de menor a mayor arranquemos por ahí después estaba la trampa que se ponía la lista nuestra abajo de la izquierda o la hacían desaparecer en la cual el partido cada partido se tiene que tomar el trabajo de mandar un escribano y la gente para que cada urna tenga los 50 o 25 boletas de cada colegio y de cada mesa después estaba la trampa del oficialismo obviamente como decís vos que está hablado recién del presidente de mesa el presidente de mesa mayormente llega con una carta que le llegó el correo sin ninguna no tiene ninguna práctica de nada y es totalmente no tiene experiencia entonces lo que hace el oficialismo mayormente en todo llamalo como vos quieras el oficialismo cambiemos frente de todo lo que vos quieras el oficialismo obviamente por tener los colegios y todo se hace acreedor de toda la estructura del colegio entonces no te dejan mirar o sea si vos tenés un yo te voy a contar lo que me pasó a mi llego a la escuela 12 entonces yo llego a la escuela 12 como fiscal me voy a una mesa quería ver si estaban mis boletas adentro de la urna me dice no puede entrar ¿por qué no puede entrar? soy fiscal general no puede entrar me dice por protocolo adentro del aula había 7 o sea no había 1 7 entonces le digo si vamos por protocolo tiene que haber 3 no puede entrar imagínate empezamos o sea ya patada voladora si vas a llamar a la coordinadora ¿de quién es? del oficialismo no puede entrar por protocolo pero señora si usted por protocolo a ver tiene que haber 3 personas bueno esos fueron detalles así como eso gente que votó con a ver con una fotocopia del documento y eso lo vio un fiscal que lo hizo se han metido adentro con la urna es increíble lo que hacen por eso te hablo del egoísmo político bien bien hablando de de marcelo quiero seguir por esta línea ¿no? en San Miguel hubo alguna irregularidad como la que estamos escuchando se dieron algunos problemas inconvenientes donde la mesa tardó muchísimo en abrir porque no había autoridades o algo así si bueno en principio quiero aclarar que a mi me parece que el sistema actual de elección en la Argentina y no lo digo yo lo dicen los expertos es muy bueno es muy transparente y cuando la voluntad popular se impone se impone hemos tenido cambios el oficialismo salvo que tengan estructuras muy digamos pesadas y demás acá hay alternancia en todo momento y creo que eso lo garantiza un sistema electoral es difícil también mantenerlo mantenerlo activo para los partidos chicos y en eso coincido con mis colegas los que tenemos poca estructura sufrimos un montón porque si evidentemente requiere este sistema que es manual ¿no es cierto? requiere de una fiscalización muy aceitada entonces claro en San Miguel no hubo así en San Miguel tuvimos los problemas lógicos de una elección de este tipo nosotros tuvimos una fiscalización muy buena tratamos de de estar con presencia en todo el distrito hubieron hecho seis lados no lo voy a negar que nos perjudicaron pero este creo que la voluntad popular por sobre todo se impuso de cualquier manera digamos como te decía lo que yo observé sí es este muchos presidentes de mesas que faltaron que eso venía también digamos por ahí hay que analizarlo conjuntamente con el tema de las PASO ¿no es cierto? qué está pasando en la política qué está pasando con la representación popular y por qué el presidente de mesa no va después con el resto de la elección no fue una elección compleja fue una elección relativamente tranquila con algunos eventos que nos hubiese gustado que no ocurran pero bueno a veces la picardía del que está encargado de la escuela que se le escapa cosas que no deben suceder espero que no vuelvan a suceder nosotros en algún sentido nos pudimos haberse sentido perjudicados en alguna cosa pero no puedo decir que no haya sido una elección transparente como las que se vienen andando a mí me parece que a veces hay que tener mucho cuidado cuando se anuncia el tema del fraude que generalmente lo escuchamos mucho con los candidatos de la oposición actual ya cuando arrancan con que va a haber fraude y después vuelven con temas parecidos con el autoritarismo cuando estamos en un país con una libertad de expresión tremenda de hecho los grandes medios de comunicación y dominantes son opositores las elecciones tenemos jueces electorales que no que tienen totalmente el respeto de la ciudadanía en particular hay veedores internacionales nunca se habló de Argentina como un país peligroso a la hora o complejo a la hora de las elecciones por suerte desde el 83 acá se vota y no tuvimos eventos graves bien me vuelvo a hablar con Eduardo porque Eduardo digo hablamos de cuidar el voto pero también de capacitar me quedé con esto me quedé pensando porque parece una consecuencia y la problemática que tienen los espacios chicos de no tener personal que los acompañe en esos momentos tan decisivos quizás hay gente que viene capacitada pero en realidad la capacitación es la fiscalización o sea hay que preparar enormemente a los fiscales para que la gente entienda en la casa que nos está viendo hubo una especie de cursillo no sé cómo llamarlo pero digo tuvieron que pasar por una instancia donde les explican es que cada partido cuando vos tenés el momento de las elecciones los partidos se encargan de capacitarlos yo no sé si es una consecuencia de la vieja política yo creo que correspondería formalmente al Estado la capacitación para que los partidos no tengan esa ventaja de pagar para controlar y a su vez perjudicar o que haya dudas a la hora de la realidad exactamente la capacitación debería ser generalizada así como le llega una carta al presidente de mesa que no está capacitado lo que tiene el presidente de mesa cuando le llegan o que debería tener todos es la información de cuáles son sus funciones y qué es lo que tiene que hacer que pocos la leen por otro lado la fiscalización debería ser una capacitación general para todos los que voluntariamente quieran ser fiscales y el Estado si hipotéticamente pudiese cubrir pagarle esa jornada de trabajo como una jornada de trabajo porque acá el problema es que es obligatorio entonces al ser obligatorio la digamos la capacitación de los fiscales corre por cuenta de los partidos políticos entonces ahí es donde surge el problema de que uno paga cuatro mil tres mil cinco mil y el partido chico que no tiene para pagar claro no va a tener fiscales porque la gente va a donde le pagan dijiste algo que me da pie para preguntarte y con respecto a la campaña porque digo capacitación dinero apoyo ¿cómo hiciste la campaña vos? mira el tema de la campaña en mi caso fundí dos coches ¿no? me costó dos vehículos por una cuestión de que no se tenían los recursos y el partido no te lo da y por otro lado cada uno de los que presentaba lista tenía que en su distrito encargarse de manejar todo con los recursos que generase él mismo ¿qué significa? yo te pongo el ejemplo de Nilda acá en San Miguel los recursos los consiguió con rifas ayuda de compañeros y algunos que se comprometían es arreglate como puedas ese también es otro problema porque al no tener y ser partidos chicos no tenés el elemento necesario económico como para hacer panfletos sacar propaganda y lo que se usó fue las redes bueno sí ese es un elemento que se usó y gracias que es gratis eso porque si hubiese sido pago no tenés esto es el único lugar y realmente lo que decía Marcelo hace un rato es real donde vos podés comentar y podés decir pocos lugares incluso vos fijate que pasa a nivel digamos otros canales de televisión privados o públicos donde no invitan a la gente a hablar de esto y fijate que invitan sí a los grandes de la política que es el frente de todos y cambiemos y a los que son reconocidos mi ley los que salen en televisión elegante y todos los otros pero el resto no participa entonces vos te encontrás y yo te quiero poner en esto un ejemplo el presidente de la nación salió hace poquito a mostrar que a él les interesaban el tema de los pueblos originarios del cual yo soy parte y salió con un chico que es de Salta que es guaraní y que se había recibido en una escuela pero lamentablemente el señor presidente tampoco se ha puesto a pensar que en frente a la casa de gobierno hace tres o cuatro meses está el consejo consultivo que estuvo cumpliendo funciones durante cuatro años en el gobierno anterior y que siguió con su mandato y tiene todo esa gente del consejo consultivo donde estaba Felic Díaz y todo el equipo de trabajo de él en una carpa ¿era el chico que había hecho una aplicación? ¿podés ver? exacto exacto donde traducía el idioma ¿wichi o guaraní? sí el wichi y guaraní o sea podés traducir vos distintos idiomas impresionante para es como el inglés el francés viste que el traductor existe bueno es lo mismo ahora ¿qué pasa? la mentira de la realidad que se vive no es igual para todos en este momento por ejemplo en el sur están ocurriendo cosas que tienen que ver no con la toma de tierra ojo no confundamos de Villa Mascardi pero de ahí te traigo un ratito a José Sepá porque me diste pie también para preguntarle a Marcelo ¿cómo está esa camioneta? porque hablábamos de recursos ¿no? y fue algo que ya te quedó y te va a perseguir por el resto de la vida ¿no? yo creo sin batería ¿qué pasó? no, sí me había quedado sin batería por la fuente porque tenía los parlantes los parlantes los saqué hace dos días ¿te consumió la batería? sí, la batería sí, pero yo el trabajo yo creo yo ahí diciendo por ahí con el compañero yo creo que la política no tiene que ser los grandes las grandes estructuras los fondos vienen desde el Estado y ahí es donde yo lo siento totalmente porque yo por ejemplo con la por ejemplo la propaganda de José Sepá hubiese puesto el aparato para la parquimetría porque necesita este muchacho o para la silla de rueda que necesita la gente en vez de invertir 240 millones de pesos en una campaña entonces si yo sumo todas las campañas de Cambiemos el frente de todo tengo una millonada de pesos en las pasos en una votación que creo que no modifica solamente te va a modificar que hay 3.300.000 votantes que no votaron o que votaron a otras listas ¿sí? entonces eso te va a modificar y te va a dar un panorama ahora el sacrificio que se hizo desde mi lugar fue terrible yo trabajo no solamente soy comerciante sino que también trabajo en un mayorista de fruta ¿sí? soy encargado de la salida entonces yo te imaginas que me levanto a las 5 y media de la mañana salgo a las 4 de la tarde cumplo tengo mi negocio que lo tiene la familia y a la vez trabajo en otro lado y a la vez salía hasta las 9 8 y media de la noche 10 de la noche a los barrios con la camioneta y gente tratando de convencer no convencer sino explicándole los proyectos que uno tiene que tengo que los sigo teniendo porque voy a seguir trabajando en mis proyectos de discapacidad de salud de seguridad que hay un montón de cosas en las cuales la gente que nos gobierna siempre digo lo mismo se acuerda los últimos dos meses en una elección llamalo como vos quieras porque estamos hablando de que se hicieron las cosas bien ahí diciendo con el compañero Marcello entonces no se hicieron las cosas bien y te digo el voto castigo de ambos Macri pregonaba que había que traer inversiones a Argentina y llevaba los dólares afuera y Alberto pregonaba la integridad de la gente y hacía fiesta en Casa Rosada o sea yo creo que el voto castigo fue eso ambos pregonan cosas que no deben hacer entonces nosotros lo que necesitamos como argentinos y la gente se está dando cuenta todavía somos jóvenes como democracia porque del año 83 a hoy pasaron un montón de cosas y creo que van a seguir pasando y estamos aprendiendo y creo que este año y la fiscalización también la voy a tomar porque la pandemia nos jugó en contra se terminó la pandemia el día de las pasos y eso que te estoy diciendo es así tal cual te lo estoy diciendo se terminó la pandemia el día de las pasos porque antes de las pasos la campaña política no fue como se ha hecho en otros años y por eso por ahí no podías tener preparar a la gente porque no podías tener a 100 personas o a 50 personas entonces se iba dando de a poco y la gente también está cansada y por qué está cansada de la política porque todos meten la mano y ninguno piensa en el bienestar general ahí estamos complicados Marcelo ahora paso a hablar contigo con esto de los recursos llegaron a la gente que querían llegar o les faltó tiempo y recursos para estas pasos claro en nuestro caso es cierto que la pandemia nos jugó una mala pasada porque como espacio nuevo que surgimos con esta composición de Carlos Purcelli Selva Cunia Boris en mi caso y los que se nos sumaron empezamos hace un par de años y bueno y pasó lo que pasó ¿no es cierto? entonces evidentemente a nosotros nos gusta estar en la calle y en la calle no podíamos estar entonces eso sí nos hizo nos tiró un poco para atrás pero bueno decidimos participar decidimos mostrar nuestra voz crear este espacio y aprovechar la paso aprovechar la paso creo que eso fue importante y sin ninguna duda las internas fortalecen a un espacio político fortalece el espacio político y muestra las disidencias de un mismo espacio que si bien estamos dentro de este espacio al frente de todos y vamos a seguir estando y vamos a apoyar a los candidatos que hoy van a competir es importante mostrar las ideas que uno trae y algunas cuestiones que queremos modificar como oposición para llegar al gobierno ¿Hubo alguna realidad de San Miguel que te haya sorprendido en esas charlas o en esas recorridas o esos paseos virtuales ¿no? por las redes ese contacto con la gente antes de las PASO mira la verdad que no porque yo soy abogado hace muchos años y como mi camino en la profesión y en la política se cruzaron siempre yo como muy joven ya era asesor letrado del consejo del liberante y empecé a hacer el camino como un poco dual ¿no es cierto? entonces mi clientela también fueron siempre vecinos que por ahí los conocía las caminatas y obviamente después se fue ampliando otros sectores pero no no me sorprendió porque camino mucho la ciudad porque tengo porque conozco porque sé de las necesidades de la gente sabía que la cosa estaba difícil lo sabía porque es evidente porque los números lo decían lo que pasa que también entiendo que entiendo las razones del gobierno de decir no, no, no tenemos que tenemos que aguantar por este camino porque la realidad de los países que tomaron caminos diferentes fue muy cruel fue muy cruel y lo viví en carne propia no quiero hacer digamos hacer este hablar de mí mismo pero lo viví en carne propia en otros países también entiendo de que la foto y la y la y esa y ese y ese cumpleaños estuvo mal creo que el presidente incluso lo admitió pero a mí me parece que podamos siempre estar hacer foco en una cosa que fue un error y por eso no vamos a valorar que en la Argentina el sistema sanitario se la bancó que en la Argentina llegaron 60 70 millones de vacunas y que se vacunó hoy al 55% el 70% en primera dosis y más del 50% en segunda dosis cuando había medios de comunicación masivos que decían que no íbamos a poder vacunar a los mayores de 60 antes de fin de año o sea no podemos tampoco mezclar todo a mí me parece que el plan de vacunación estuvo bien fue un éxito la pandemia se llevó relativamente bien pero en el plano económico no faltó y eso sirvió en el resultado de las PASO me voy perdón me voy con Eduardo Eduardo nos quedan pocos minutos ya nos estamos despidiendo pero quiero que le des un mensaje a la gente que te está mirando que te conoció que te votó también digo que te acompañó y aquellos que te descubrieron hoy bueno en principio agradecerles a todos los que participaron en las listas en todos los distritos a los cuales llega Telerred y agradecer la preocupación y el esfuerzo que han tenido especialmente voy a nombrar en este momento a Natalia Cali la hermana de Acero Cali estaba en Escobar recientemente fallecido y realmente el esfuerzo y el trabajo fue grande y bueno lamentando también el fallecimiento de Acero y por otro lado agradecerles a todos el hecho de permitirnos poder participar y ser parte de las voces en todos los distritos pedirles que acompañen libremente donde quieran a todos de la mejor manera posible un gran saludo a todos muchísimas gracias por ese mensaje final Marcelo Marcelo Oda aquí están tus vecinos mensaje final para ellos agradecerles a todos y decirles que voy a seguir que tengo mi camino ya marcado vamos a arrancar en marzo de vuelta a los comerciantes sí les vamos a seguir luchando muchos comercios han cerrado lamentablemente me da mucha tristeza que no puedan solventar sus gastos y se está acrecentando cada vez más así que desde ya apoyarlos en lo que pueda al vecino también voy a seguir peleando por lo que nos faltan en José C. Paz yo viví los últimos días de lluvia y pensé que al vecino a ver que vos habías dicho que te sorprendió me sorprendió eso que José C. Paz se inundó y pensé que iba la transité inundada porque estaba con mi camioneta como decís vos bajo la lluvia pensé que el voto iba a cambiar no cambió y la verdad que quiero decirle que sí que se puede cambiar que más allá de la ideología política que tengamos creo que hay que apoyar e involucrarse siempre digo lo mismo y sentarse y que el gobierno oficial el oficialismo llámese como se llame la ideología política que nos dé un espacio o un lugar para poder proyectarnos a la gente que quiere trabajar yo o sea esto te lo digo sin fines de lucro porque yo trabajo y salgo de mi trabajo y me gustaría hacerlo sin tener un sueldo nada porque no pretendo nada sí pretendo que mi ciudad crezca y que mi país y la sociedad la verdad te lo digo y a veces me duele porque no me quiero emocionar como el otro día pero me duele mucho de verdad quiero que tengamos igualdad todos desde el más humilde hasta el que más riqueza tiene humildad por favor e igualdad gracias bueno el mensaje ha sido enviado Marcelo tu turno de hablar con la gente con los sanmiguelinos que están ahí mirando del otro lado que te conocieron que te apoyan y algunos que te descubrieron hoy ¿no? en esta nueva etapa puede ser bueno sí también agradecerles mucho con el corto tiempo que tuvimos de campaña sentimos el apoyo de la gente como te digo no es poco para nosotros una lista nueva logramos casi 8.000 votos casi 8.000 vecinos que nos acompañaron obviamente decirles que los entendemos yo creo que la realidad fue dura para todos pero que hay que votar con esperanza porque hace dos años elegimos un camino que evidentemente tuvimos problemas y graves problemas y eso nos hizo retroceder un poco pero estoy convencidísimo como el primer día que esto lo vamos a revertir y vamos a volver al país de la inclusión porque coincido que solo se puede estar en un país con un proceso productivo que nos incluya a todos que solo se sale trabajando y solo se sale con educación le quiero agradecer a mis compañeros que trabajaron incansablemente conmigo Carlos Puricelli Mónica Boris los voy a nombrar por el nombre de pila hoy Adrián Condomí Cleani Cintia bueno a todos los que nos acompañaron Normita a todos los que nos acompañaron quiero decirles que este trabajo va a lograr que más tarde que temprano lleguemos a lograr lo que siempre queremos que es transformarle la vida al ciudadano de San Miguel bien así fue enviado entonces el mensaje justo cuando nos estamos ya casi despidiendo así que Marcelo Marcelo y Eduardo muchísimas gracias por estar aquí por compartir esas experiencias que nos enriquece porque ellos la vivieron y acá la contaron entonces nosotros sabemos de qué se trata y lo podemos vivir a través de todo esto que usted tiene en su pantalla en la pantalla de Canal Provincial y hasta aquí llegamos porque estas son todas las voces así que nuevamente gracias por estar aquí por esta vocación de servicio que tienen llámenos llámenos usted sabe que 5171 5121 nos puede llamar y formar parte también hacerle preguntas o participar desde el canal justamente está abierto para ustedes también y precisamente también sabe que los esperamos todos los días aquí en vivo porque esto continúa en todas las voces y por la pantalla de Canal Provincial 5171 5121 nos llama ahí está en el chócalo el número y forma parte de este espacio que tenemos que hemos creado para usted y tenganlos presentes son personas de profunda vocación de servicio y por eso están aquí hasta aquí llegamos muchísimas gracias por acompañarnos nos encontramos mañana muchas gracias